Que si, que no, que como puta no, herida, herida, la, 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 lechuga, parmichos, al sabor, lechuga, parmichos, al sabor, a Lina se lo respeta. Vaya donde vaya, siempre va con voz trinchada, la que lleva la sangre, Lila, no le importa nada. Ya le demostramos, siempre vamos a todas partes, sabes que te quiero y nunca paro de alentarte. Pero sabemos que ahora están todos llorando, los chamuyos se acabaron, ya el cachipa ya subió. Y ahora si quieren morir, los invitamos a venir, al barrio del villero, si le dan los huevos, a todo lo de la fe, los de Riesa y los tamperos, hasta que me muera, yo te vengo a ver, esto es soldati, la barra de los villes. Pero sabemos que ahora están todos llorando, los chamuyos se acabaron, ya el cachipa ya subió. Y ahora si quieren morir, los invitamos a venir, al barrio del villero, si le dan los huevos, a todo lo de la fe, los de Riesa y los tamperos, hasta que me muera, yo te vengo a ver, esto es soldati, la barra de los villes. Gracias por ver el video. Y ahora si quieren morir, los invitamos a venir, al barrio del villero, si le dan los huevos, y ahora si quieren morir, los invitamos a venir, al barrio del villero, si le dan los huevos,